Prueba, prueba, un, dos, tres, prueba, prueba, sí, ay, 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 chay, 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 chay. ¿Sí? ¿Ya se hago la intro? Sí. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la fiesta del cabrio de Guadalupe. Hoy, el 15 de diciembre, estamos festejando y bien bonito en este bonito pueblo. Sí, está muy bonito, muy bonito. Estamos escuchando los inicios de la música que va a tocar Clarines con los viejos amigos músicos de aquí del pueblo Pero también nos vamos a pasar divertido mientras que llega la gente Me llamo Isaac Torres, es mi primer que estoy con un youtuber obviamente Y quiero mandarles un gran saludo a mis grandes amigos que son Gaspar, Efraíl y Elcarna Que acá están un poco pero están acá jugando a las, no sé cuáles fueron pero acá están jugando, un gran saludo por favor ¿Estás listo para la música? ¿Y si la vas a sacar a bailar a la muchacha? Aquí comenzamos la plaza, miren, como ven apenas se está juntando la gente, está un poco solo Los restaurantes, la gente que vende comida está esperando que llegue El señor aquí que está vendiendo los gabanes también está esperando que la gente llegue Yo estoy esperando que la gente llegue Miren, por el momento es lo que nos encontramos Tengamos en conciencia que sí hubo muchos cambios en la fiesta de Cabrio de Guadalupe ahora que fue la pandemia Este año la están tratando de regresar Y tengo entendido que no mucha gente vino de Estados Unidos y de las ciudades alrededor Entonces vamos a hacer lo posible para hacer encender este video Encenderlos a ustedes que don energía y que disfruten la fiesta de Cabrio de Guadalupe Nos vamos a entrar ahorita y comenzar con la música Pues nosotros somos Clarines de Michoacán Y vamos a dar inicio esta noche aquí en Cabrio de Guadalupe Esperemos por ahí a toda la gente que nos apoyen por ahí con los temas que andan por ahí en los videos Un saludo para todos ustedes y esperemos que sea de su completo agrado Gracias ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 también los invito a revisar mi tiendita donde pueden conseguir esta sudadera nueva que dice Juan Antonio Blog y también la chamarra amigos también tiene Juan Antonio Blog así que no se queden con las ganas y consiganse una de las chamarras amigos que así es como se ve vamos seguimos con la fiesta que le parece la fiesta o pues a pesar de que no estaba nada previsto todo fue profisionado así de un día para otro y pues está mira pura gente preciosa alegre y para eso estamos día con día porque si Dios nos da un día más es para que estemos contentos verdad entonces eso es lo que estamos tratando de hacer estar en unidad estar contentos y miren la gente de Caurio toda la juventud todas las personas este de aquí de Caurio y de los pueblos circunfesinos bien contentos gracias al Padre Dios ¿verdad? ¿Y si fue las mañanitas? si si fiestas pues estuvo un poco triste porque ayer si hubo bandas y ahora pues como le dije no estaba nada supuestamente yo lo sé verdad que no estaba nada organizado y no dejaron ni una bandita para no iba a haber fiesta no iba a haber fiesta hasta último minuto que pues la gente si quería pues y luego mire que tenemos ya la banda de Caurio verdad los chicos que tocan muy bonito tenemos aquí a los amigos los chivos también que tocan muy bonito son buenos amigos ellos también y todos todos muy lindos y pues que más le puedo decir de mi pueblo ¿ya bailó? ¿dónde está el muchacho? ¿ya bailó? no ya estoy viejita nomás que esto esto me ayuda mire esto me ayuda ¿eh? pero no, ya yo ya 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 no ya no pero si quiere el encuentro muchacho ahorita dijo no 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 porque dijo mi nieto dos days are over que ya pasaron estos pero de todos modos uno cuando es feliz es feliz no es muy tarde divertirse no es muy tarde divertirse No, no, no. Es el mejor que me lo acompañó. Ahora sí que los milagros sí existen. Sí, sí. Mira, aquí nos vamos acá. Un saludo para todos los de Champions Room, Pensilvania. Aquí andamos disfrutando. Para todos los castros de aquí de Cabra de Guadalupe. ¿Ya bailamos? Ahora no quiero bailar. Anda de soltero, anda. De acá me da la esposa. ¿La novia? Sí. Venga. ¡Qué fe! ¿Cómo la conquistaste? ¡Uh! Mira. ¿Cómo? 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 ¿Cómo te conquistó? Hace 23 años. ¿23 años? Estamos juntos en esta fiesta. Consuman, el atol es muy rico. Ese no quiere atol, ese quiere bebida. ¿Tú qué tomas? Nada, toles. Agua. Agua. ¿Sí? El orgullo es que yo no me sé rogar. ¡Esta es su madre! ¡Ja, ja! Mira, ¿te ves bien? No. ¿Sí? Sí, amigos. Ya se llenó. La plaza está viva. Ya llena de gente. El kiosco que retumba de baile. Está hermoso. Está hermoso. Está hermoso. Está hermoso. Está hermoso. Está muy bonito. Y ahorita pues yo voy hacia otro lado aquí a ver qué encuentro. Qué vamos a ver. Ahora sí está viva. Está bonita esta fiesta. Ahora sí. No sé de dónde salió tanta gente, ¿verdad? Pero salió. No digas. No digas. No digas. No tengas miedo al éxito. ¿Dónde son de cabrio? Sí, de aquí de cabrio. ¿Sí? ¿Ya bailaron? ¿Ya se las están llevando? Sí, ya bailamos ya todos. A ver, ¿cómo bailan los de cabrio? Oh, a ir y a todo lugar. A ver, pues. A ver, José, ¿con quién bailas? ¿Y tú, carnal? ¿Cómo bailan los de cabrio? No, él no baila. No, él no baila. No, este vato tiene la tejada, la chingada. No baila. A ver, José, a ver. ¿Cómo? A ver, José, a ver. No. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, José, a ver. ¿Tienes miedo o qué? No. ¿Ya ha visto algo? ¿Ya ha visto algo? ¿Qué? ¿Algo de eso? No, dígame, ¿cómo se le está pasando algo así? Este, super. Después de... ¿Cuánto fue? ¿Dos años, tres años? Sí, dos años. Dos años. Este, nos lo está pasando muy a gusto. ¿Qué también andamos sin cubrebocas? Andamos que nos vale madre. Pero bueno. Estamos bajo una dos. Estamos bajo una dos. Ustedes, ustedes, este... Ustedes son novios, casados. Ya te vi. ¡Ah, recién casados! ¡Felicidades! ¡Felicidades! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, sí estamos casados. Estamos casados. Ya, ya lo vi, pues. ¡Felicidades! Les preguntaría que cómo la conquistaste y cómo te conquistó, pero te la dejo al aire libre. Este, de hecho, cinco años tenemos que nos conocemos. ¿De novio? No, no, miento. La conocí desde que estaba en el Kinder, pero sí tenemos fácil como, como unos cinco años. Cinco años, sí. Y decidimos. A pesar de que sus papás y todo... ¿Y son ustedes de aquí, de Cabrio? Eh, sí. Sí. Ella estuvo un tiempo en Estados Unidos, pero igual ya está aquí. Y yo... ¡Se va a chingar! Y yo se va. Bueno, felicidades, eh. Muchas gracias. Me hubieran encantado de asistir, eh. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué pedo! Este es Mike ¿También fue a Mazamitla? No, 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 no fue ¡Ah! ¡Lo trajo a Mazamitla! ¡Él grabó! ¡Él grabó el video de Mazamitla! Me reúno con otra vez los muchachos de Mazamitla ¿Qué hacen acá, carnal? ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? ¿Qué quieres que diga? Andamos pisteando Aquí estamos pisteando en la fiesta de Cabrio 2021 ¡Cero COVID! ¡Salud! ¡Ah! Yo soy Paco Macarty Soy Jorge de Sacau, Michoacán ¿Dónde dejaste la novia? ¡Ah! La novia la dejé allá en Jiquilpa, Michoacán Pero aquí seguimos en contacto La local La local La local La local Sí, yo soy de aquí ¿Eres soltera casada o...? Soltera Felizmente soltera ¿Qué esperas que haga un muchacho para conquistarte? ¡Ay no! ¡Sin comentarios! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Nadie puede! ¡Nadie puede! ¡Nadie puede! Tiene que haber algo específico en ti Que tiene que llegar un muchacho y atreverse a encontrarlo ¿No? ¡Difícil! ¡Difícil! ¡Difícil carnal! Aquí estamos bien pedotes Aquí estamos en Cabrio de Guadalupe Con todos mis amigos ¡Claro! ¡Sí! ¡Hasta chino si quieres! ¡Francés! ¡Nihao! 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 ¡Sí! ¡Algo así! ¡Sí! ¡Nomás le falta comprar las rosas y ya! ¡Oh! ¡Mira! ¡No te lo veo! ¡Todavía no! ¡Es que no se ocupa! ¡Ya sé a qué te refieres! ¡Tú quieres un prenup! ¿What? ¡Tú quieres un prenup! ¿No sabes qué es un prenup? ¿Un prenup? ¿Un prenup? ¡Él quiere un prenup! ¡No queremos nada! ¿Por qué tan callada? ¡Pues mamá! ¡Estoy silenciosa hoy! ¿Cómo? ¡Hoy no tengo ganas de bailar! ¡Pero si hoy es el día exacto para bailar! ¡Tengo 10! ¿Tú por qué? ¿Andes? ¿Por qué tan callado? Pues aquí andamos apenas empezando el ambiente ¿Acaban de llegar? ¡Sí! Dicen que no tiene a nadie para bailar yo te lo voy a conseguir ¡Por favor! ¿Son de aquí de Cauri ustedes? ¡Sí! ¿Y cómo se la pasan? ¡Bien! ¡Qué chingón está poniendo la verdad! ¡Sí! ¡Yo llegué a una plaza sola! ¡Sí! ¡Qué cosa es triste! ¡Sí! ¡Es pape! ¡Pero ahorita no! ¡Sí es pape! ¿Quién llegaron todos los norteamericanos? ¡Mira! ¡Sí pues! ¡Sabe todo día! ¡Sabe todo día! ¡No te la podías perder! ¡Salud! ¡Salud! ¡Sabe todo día! 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 que se sintió eso a gustito me llamo javier rodríguez y me echó un traguito un elegante para que sepan son novios amigos y apenas que le ves a un muchacho para que digas sudo cuando estoy con él y no sé y tú carnal yo qué que le ves a una muchacha cuando dices ahí puede ver un nervioso su que sea vaquera me gustan las vaqueritas botitas sombrerito acá y su cinto y ya la viste por ahí no son muy fresas las de aquí tú de dónde eres entonces mande donde eres tú desde aquí pero son muy fresas de todas maneras no en serio por ahí debe haber una verdad amigo no te agüites ella quiere salir a ver si quiere salir déjale pues para allá a ver como son fresas ay no pues no como fresas por eso tengo miedo si esto de mi me vayas de ella que tú me olvides vas a corte en el alma si tus besos mi cielo no podras soportar se pique rítel a ver qué están haciendo ahí alrededor estoy enspellenando una chorreada de caurio Muy rica, venganse. ¿Lista? Vamos a asombrar. ¿Qué es la idea? A ver, entre de. Bueno, amigos, esto es todo por esta noche en la fiesta del Caurio, que nos pasamos a toda hora y conocemos gente nueva y también con clarines de Michoacán, música buenísima. Un saludo, amigos. Nosotros nos vemos en el siguiente video y no se les olvide revisar los otros previos videos que he subido. Suscríbanse, denle like y compartan. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!